Un montón de recuerdos y gratos, una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo, y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada Una historia de amores perdidas, porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguir de los pasos, tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino No diré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tus retratos, y en mi mano una copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero Andalucía Él tiene un recuerdo guajiñario Victoria que tiene una copa de vino Síden's patro Muchas gracias Y hoy te va a vivir mi personnel te va a buscar una copia